Pero para que se logren las obras que entrega Manolo Así que hago el compromiso de darle con ganas Para seguir presentando propuestas con acciones La candidata a la presidencia municipal de Cajeme, Eloisa Flores Dio el banderazo de salida a las unidades que apoyarán al programa Transformando tu Colonia Después de un desayuno que ofreció a los habitantes de la Colonia de Libertad La candidata inició con el programa el cual se encargará de limpiar los parques Recolectar basura de las casas Cambiar focos fundidos por nuevos en parques, centros deportivos y áreas como este Así como raspar y regar las calles que estén sin pavimentar Con imágenes de edición de Luis Carrillo para Regional TV, Víctor Gallardo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!